Que no se vive si no se cerca de la veridad Chicos y chicas, somos amados como somos Sin maquillaje, ¿entienden esto? Jesús me llama como soy, no como quisiera ser Somos comunidad de hermanos y hermanas de Jesús Hijos e hijas del mismo Padre En la iglesia hay espacio para todos Para todos En la iglesia ninguno sobra Ninguno está de más Hay espacio para todos Así como somos, todos Y eso Jesús lo dice claramente Cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese señor Que lo había preparado Dice, vayan y traigan a todos Jóvenes y viejos, sanos y enfermos Justos y pecadores Todos, todos, todos En la iglesia hay lugar para todos Padre, pero yo soy un desgraciado Soy una desgraciada Hay lugar para mí Hay lugar para todos Todos juntos, cada uno en su lengua Cada uno en su lengua Repita conmigo Todos, todos, todos Todos, todos, todos No se oye, otra vez Todos, todos, todos Y esa es la iglesia La madre de todos Hay lugar para todos El señor no señala con el dedo Sino que abre sus brazos Nos muestra Jesús en la cruz Que tanto abrió sus brazos Para ser crucificado Y morir por nosotros Jesús nunca cierra la puerta Nunca Sino que te invita a entrar Entra y ve Jesús recibe Jesús acoge Acabo. 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 Gracias.